No cuesta vida Ahora ya mismo Puedo ajustar un guión De ropa suciada Bueno, ya está, no era para tanto Acá estamos de vuelta en el 678 Vamos a ver entonces el informe Para saber qué le está pasando a Biner En el foro de San Pablo Podrían echar al Binerismo Del foro progresista de San Pablo Por considerarlo de derecha Los alineamientos y contradicciones Que se venían profundizando en el morandinismo Decretaron que la fuerza Podría perder su lugar en el emblemático Foro de San Pablo La cumbre progresista más importante De Latinoamérica La expulsión de Biner De una cumbre progresista Por ser de derecha El foro de San Pablo echó Al partido socialista Que lidera Hermes Biner Debido a sus críticas Contra los populismos Y su apoyo al opositor Enrique Capriles En Venezuela Yo hubiera votado a Capriles Dijo Biner En las últimas elecciones venezolanas ¿Usted hubiese votado a Chávez O a Capriles? Yo hubiese votado por Capriles Por Capriles Claro Yo hubiese votado por Capriles Y la verdad es que elegir a Capriles Es elegir fuertemente la derecha En el medio donde Salvo la Argentina O al igual que la Argentina Más loca está la derecha Más desentrada Más vacía Más hueca Más innoble En el procedimiento Que lleva adelante ¿Cómo recibió Esta decisión del foro de San Pablo Que han echado a Biner De este foro? En principio Nosotros recibimos mal Las declaraciones de Biner Nos parecieron preocupantes Nos parecieron poco Poco oportunas Y poco serias Tanto a la que En un momento Dijera En el mismo momento En que había muerto Chávez El tema de que Él hubiera votado a Capriles Porque el pueblo de Venezuela Ya había resuelto Y no sé por qué razón Él tenía que opinar Sobre ese punto Pero después me parecieron Peores aquellas declaraciones Que tienen que ver Con acusar Al chavismo De los asesinatos Que se dieron Luego de la elección En la que Por ajustado margen Ganó Nicolás Maduro Cuando no se hace nada Para frenar El enfrentamiento Y se lo fomenta Se terminan estas situaciones Cuando no se hace nada Para frenar El enfrentamiento Y se lo fomenta Se terminan estas situaciones El corrimiento Ideológico Que han tenido Que sobrellevar Algunos líderes políticos En la Argentina Es altamente llamativo Debe estar perplejo Biner No habrá pensado Nunca llegar A una situación Como esta Es una decisión Sin precedentes La que toma El foro de San Pablo Que es lo más respetado Que hay De la izquierda En América Latina Clarín y sus afines Por supuesto Que ocultan Este soberano Papelón Para el país Tal ocultamiento Se explica En que la fórmula Del FAP En 2011 Siempre jugó Para ellos El progresista Biner Y sus negocios Con Mañeto Tiempo argentino Biner entregó Un negocio millonario A Clarín y a Vol Por contrato directo De más de 11 millones De pesos Para cada empresa Les dio la provisión De las boletas electorales Inauguración Hermes Biner Celebró La puesta En marcha De la planta Impresora De artes gráficas Del litoral Junto a Héctor Mañeto Se autorizó Para que se haga Un concurso De precios Se hizo Con todos Los proveedores Del estado Que están autorizados Dentro de los cuales Está una empresa Que se llama AGL Que es Artes gráficas Del litoral La verdad Que no sabíamos Que dentro De ese grupo Lo formaba El grupo Clarín Artes gráficas Del litoral La verdad Que no sabíamos Que dentro De ese grupo Lo formaba El grupo Clarín La progresista Donda Y su alianza Neoliberal Ustedes se sienten Identificados Como la construcción De un espacio De centro izquierda Yo sí Yo también Sí Eso lo suene hoy acá Eso lo suene hoy acá Tener acceso A financiamiento inteligente Por ejemplo Del fondo Y mi preocupación Es que Nosotros seguimos Con esta ideología barata Ustedes se sienten Identificados Como la construcción De un espacio De centro izquierda Yo sí Yo también Eso lo suene hoy acá Eso lo suene hoy acá La progresista Morandini Y su ideología No progresista Twitter de Leonardo Gorbaz Votos de Morandini La vice del progresismo Resolución 125 negativo Estatización de las AFJP negativo Estatización de aerolíneas negativo Ley de medios ausente En otras cuestiones Por ejemplo La estatización de aerolíneas Y la jubilación Yo no aprobé No voté a favor ¿Estás hablando de la cuestión De la estatización De las AFJP? Y lo de aerolíneas Argentinas Que tampoco Está muy claro Ley de medios Norma creo que votó en contra El socialismo votó a favor Me levanté y no voté O sea que tuvieron Posiciones distintas ¿Qué pasaría Con la ley de medios Si Ustedes llegaran a ganar? Pues no hay que democratizar Los medios Ley de medios Norma creo que votó en contra El socialismo votó a favor Vote y no voté No hay que democratizar Los medios Bueno a ver El amor de quien ¿En qué situación está El partido socialista De Wiener Allá en el foro De San Pablo? Bueno el foro Es una agrupación Que se dio En los 90 Cuando ya La situación Era crítica Para los sectores populares Veía venir El neoliberalismo Había caído La unión soviética Estaba ya En esa situación Y empezaba A defleccionar El socialismo europeo Ya los partidos Socialistas europeos Comenzaban a tomar Las banderas De la derecha Allí El PT de Brasil El Frente Amplio De Uruguay El farabundo Martí Del Salvador El sandinismo Nicaragüense Y otros partidos De izquierda Constituyen El foro de San Pablo Con la idea De enfrentar Al neoliberalismo Y empezar a soñar Otro sistema Del capitalismo No rindiéndose Ante la idea Que era fatal Como diría Fukuyama Que esto iba a ser Para siempre Fue muy intensa Esta historia Breve e intensa Aquellos partidos Llegan a los gobiernos El foro sigue funcionando Y se incorpora El MAS de Bolivia Alianza País de Ecuador Y el Partido Socialista Unificado de Venezuela Es decir Se enriquece el foro Con la incorporación De partidos Que originalmente No habían estado Pero habiendo llegado Al gobierno Se incorporan A este foro Terminan siendo Todos partidos De gobierno Exactamente En la Argentina También Habemos varios partidos Integrantes Del Frente para la Victoria Que estamos en el foro El foro aprueba Se compromete Diciendo que Chávez Era la mejor opción Para Venezuela Biner Como lo vimos Plantea el tema Que él hubiera votado Capriles Pero lo más grave Es que después de eso El foro dice Recomienda Aconseja Respalda Hace campaña Por Maduro Allí en Venezuela Biner Vuelve a decir Que vota Capriles Y cuando la derecha Llama una movilización Desestabilizadora Claramente golpista Donde Las víctimas Fatales Los muertos Son chavistas Los agregidos Son los médicos cubanos Que solidariamente Están en Venezuela Los lugares De donde se saquea Son Los lugares De alimento Que se repanten Para el pueblo Biner dice Que estos gobiernos Progresistas Son los responsables De eso Sería Dilma Mujica Correa Bueno Cristina Eso hace que El secretario ejecutivo Del foro de San Pablo Walter Pomar Dirigente del PT Plantea Un pedido de explicaciones Fuerte En varias ocasiones No respondiendo El Partido Socialista No explicó nada No explicó nada Y acá volvió A ratificar Aquellos dichos No es que fue un momento De distraído Como le pasa Con el Twitter A veces No, no Esto Él lo vuelve a decir Bueno Ante esta falta De explicación Walter Pomar Nos propone Separar Al Partido Socialista Del grupo de trabajo Eso es tratado Por los partidos De Argentina Y resolvemos Respaldar Esta propuesta De Walter Pomar Del secretario ejecutivo De separar Del grupo de trabajo Porque bueno Es insostenible Que habiendo Sostenido Esas posiciones Participé En un foro Bueno De debate De la izquierda Sobre todo Cuando aquellos partidos Originales Los que se sumaron Están Digamos Gestionando Sin defección Bueno En el caso de Viren No se puede Soportar Alegremente Que planteé Que planteé Estas cosas ¿Y esto Pasó antes En algún Otro momento? No No por cuestiones Políticas Se separó Alguna fuerza Del grupo de trabajo El grupo de trabajo Es la organización De dirección Nunca sucedió Creo que Bueno Es interesante Que se preserve El foro Y que no sea Como un lugar Donde Bueno Vamos todos Nos contamos Cualquiera dice Lo que quiere Bueno Y eso Digamos Desprestigia el foro Un foro Que en estos 23 años Insisto Ha gestado gobiernos En lo fundó Lula En el último Estuvo En Venezuela Estuvo Hugo Chávez Cuando estuvimos Acá en la Argentina Estuvimos reunidos Con Cristina Fernández de Kirchner Y lo cerró Néstor Kirchner Y allí En aquel agosto Del 2010 Fue que planteó Esa idea De las mil flores Lo hizo delante De los integrantes Del foro de San Pablo Y digamos De todo esto Viren está enterado De manera oficial O sea No es que ve la tela Ahora y se entera No, no Claro Porque le llega la información Yo lo que escuché hoy Que él dijo Que no son del foro de San Pablo Y por otro lado El diputado Zabal Se dice que fue fundador Del foro de San Pablo Así que evidentemente Hay una desinteligencia allí Pero eso fue advertido Fue consultado Fue advertido Bueno y finalmente No hubo respuesta Qué raro Bueno Tenemos que hacer Un pequeño corte Y ya volvemos Y seguimos Charlando sobre esta cuestión Vamos La naturaleza deusa Chimbala Chimbala Y toda vez Que ele va repousar